... Hola, soy Pedro Belilla, soy de la empresa de frigoríficos Belilla... ...y hemos venido aquí a reivindicar un poco el parón que tienen todos los bares... ...y todas las empresas de distribución que estamos aquí... ...y vamos a hacer pues un acto de presencia en lo que es la Plaza de España... ...pero antes vamos a hacer un pequeño recorrido subiendo por la avenida... ...pasando por los bares de la avenida, bajamos por el corcho... ...subimos por la calle Mayor a la Plaza de España... ...y daremos otra vuelta más para que todo el mundo sepa que estamos apoyando... ...a la hostelería y además a nuestras empresas... ...son las que también se ven afectadas por este tipo de medidas... ...esto es todo una cadena... ...nosotros apoyamos a la hostelería y reivindicamos lo nuestro... ...porque cuando ellos no trabajan pues nosotros efectivamente tampoco trabajamos. ...pues directamente nosotros nos cierra la hostelería cerramos nosotros... ...es imposible y ya llevamos muchos meses... ...y la verdad que se hace muy duro, muy difícil. Sí, ERTE, yo mañana empiezo con un 50% de ERTE, mis compañeros ya están también... ...quemando vacaciones, casi alguno quemando vacaciones del año que viene... ...o sea, afectados directamente al 100%. Sabemos de muchos empresarios hosteleros que la mayoría son empresarios pequeños... ...pues que se les está haciendo muy duro, muy duro con ICOs... ...refinanciando deuda, aplazando deuda... ...y claro, esto es una cadena, luego vamos nosotros... ...luego van nuestros proveedores y así sucesivamente, claro. Aragón es el que ha hecho un cierre prácticamente total a las 8 de la tarde... ...hay otras comunidades que no, son más flexibles, permiten cenas... ...nada más que permitirán hostelería un 50% dentro o un 25% o dependiendo del local... ...cada uno adaptándose a los metros que tuviera, con una distancia siempre de seguridad... ...yo creo que en hostelería se cumplen las normas... ...siempre mascarilla, mucha higiene, mucha más higiene que en cualquier autobús urbano... ...o en cualquier metro o incluso en un avión, un avión viene de Nueva York... ...llega a Madrid, hacen tres comidas dentro, están 8 o 12 horas... ...y no pasa nada, pues bueno, pues en la hostelería tampoco... ...creo yo, vamos, cumpliendo todas las normas desde luego. No tiene nada que ver Alcañiz con Zaragoza, el Bajo Aragón, Teruel... ...la provincia de Teruel, con lo que pueda pasar en Zaragoza... ...y tenemos unas restricciones, a nuestro parecer, un poco abusivas... ...para la situación como está ahora mismo. La idea es pues intentar que nos dejen un poquito dentro, un poquito más de horario... ...que es que de 8 a 10 tampoco pasa nada, y te permite respirar un poquito... ...dando alguna cena, dando algo más, que te deje un poco hacer. Empezamos con la hostelería que parece que somos los que más o los que se nos ve... ...pero al final esto es una cadena. Si la hostelería cae, cae el distribuidor, cae la alimentación, cae el comercio... ...pequeño comercio, yo lo hablo con muchas clientas que tienen tiendas y me dicen... ...si tú cierras, ¿para qué voy a abrir yo? Si la gente ya no va a salir a comprar un pantalón, unos zapatos... ...ahora sí que algo cae, porque mira, que estoy tomando el café... ...pues mira, lo he visto en el escaparate, voy a ver qué hay... ...pero si no tienes ese aliciente, no tienes nada.